Saludos y bendiciones a toda la banda, saludos y bendiciones a toda la bandita Vamos recio al servicio aquí en compañía de grandes personas, personas entregadas al servicio Vamos a entrar por las mujeres que vienen allá atrás, allá atrás viene mi carnalita Diana Latrevi ¿Cómo estás Marina? Aquí andamos feino, ropa al servicio Ahí la Barbie, la Barbie que ya está anunciada como la Barbie ¿Cómo estás Barbie? Bien Eso, vientos Y acá al lado, acá al lado pues el padrino Albert, mi padrino Albert de instituciones carcelarias Ya lo conoce también bandita En los controles se encuentra mi carnalito Richard Hola que tal, buenas tardes, saludos bandita a todos Y de este lado se encuentra la madrina Saludos a todos Bendiciones a toda la banda Pues vámonos a ir interactuando bandita, vamos a ir interactuando porque Pues dicen que nada pasa por casualidad, nada sale así como que por error ni mucho menos Y ahorita antes de iniciar la transmisión pues empezamos a platicar pues de que mi padrino pues entra a las instituciones carcelarias Y le dice mi madrina Diana Latrevi, le dice este, yo quiero entrar, si puedo entrar y ese tipo de situaciones Entonces se ve como es esa parte que pues Dios hace las cosas Porque este compartimiento así salió de más así desde hoy Hoy, hoy, hoy le hablé a mi carnalita y le digo que onda así así ya sabe Y me dice va, me jalo, le digo chido, gracias Igual a mi padrino, igual lo mismo Y se dio, se dieron las cosas Entonces, que chingón sería que la madrina Diana Latrevi entrara al reclusorio a compartir la experiencia Porque tienes un chingo de seguidores en el reclo De hecho yo, bandita, yo la vi en el reclo en YouTube En el reclo yo te vi y en algún momento ya te la había compartido Que dije, chale, no va a estar chido como que algún día conocerla Y ve el día de hoy este, pues gracias a Dios te dieron las cosas Dios ha acomodado las cosas Y pues está chido esa parte, no está chido esa parte Porque si es cierto un poder superior es el que hace las cosas Mi padrino Albert pues es el que tiene el oficio para entrar al reclusorio sur ¿No es así padre? No Sí, mi Néstor Entra los días, ¿qué días entras? Dúnes, miércoles y viernes, días de no visita Y ahorita nos dieron la facilidad de entrar también días de visita Para dar juntas de información pública masiva Claro, ¿no? Chido padrino, gracias Madrina Diana, ¿por qué te gustaría entrar a compartir la experiencia del reclusorio? Ah, porque yo estuve en la cárcel Y yo sé lo que es una necesidad Que alguien de allá afuera vaya y se comparte Claro, se siente bonito, ¿eh? Yo he hecho estos servicios, casi no los publico No ando así pegando campelones en las tribunas Pero yo me, yo hacía este servicio hasta Pachuca ¿Entrabas al penal de Pachuca? Al Cerezo de Hidalgo, Pachuca, algo así Y es algo de lo cual, ¿qué sientes, por ejemplo, como tú que ahorita lo mencionaste Cuando estabas ahí hoy y hoy que gracias a Dios ya no estás ahí ¿Y qué sientes entrar a compartir la experiencia ahí con la bandita? ¿Qué sientes? Algo de... se siente padre porque la gente de ahí se pone pues chida con uno, ¿no? Se motiva Mucha gente que escucha experiencias reales, ¿no? Mamadas como los que andan llorando por la panocha Una disculpita, por favor Si uno, madre, no Si uno ni le hace tanto el drama y la conmiseración, ¿no? Sí, a veces están más fortalecidos ellos que uno mismo, ¿no? Sí, la neta, eso es cierto Están más liberados que uno y tú que estás afuera te le haces de pedo Exacto Esa es la realidad Dice, dice, dice Guadalupe Aquí no, un saludo desde Laredo, Texas Ave de Paraíso, saludos a la madrina Diana Latrevi y al padrino Néstor y al padrino Albert Gracias Es mi mamá Ah, ¿su mamá? Saluditos aquí de parte de su hijo Richard Te quiero, te quiero, te amo Y de su hija, la madridita reina Saludos, te amo, saludos a todos Eso, le Ay, también mi mamá está conectada Mamá, te amo No me quería quedar atrás, padrino Y eso es lo bonito, miren, hoy venimos con risas, venimos contentos, alegres Van de invitados a la clínica Ave de Paraíso, gracias a Dios En la cual, pues ahorita ahí los vamos a atender como se merece Nos van a degustar y nos van a amenizar con sus compartimientos El tema es dependencias Que pues casi nadie las trae, ¿verdad? Ya casi nadie trae las dependencias Casi nadie la haya A esos pedos Pero pues está chido Porque de hecho antes de cuando publiqué el flyer Este, varios me estuvieron diciendo Que transmitiera los compartimientos Porque se pone chida la banda O sea, se pone chida la banda Y esa es la intención, ¿no? De transmitir, como dice el enunciado de Alcohólicos Anónimos Compartimos nuestra muta Nuestra muta experiencia, ¿no? Experiencia Y eso es lo chido, ¿no? Es que le digo a Néstor, ¿por qué te gusta que dé ese tema? Y pues es que, ¿sabes? Te voy a decir Ahora que te... Esta última vez que nos vimos hace como tres semanas, un mes Que fuimos al grupo de cuarto y quinto Que fuiste a compartir Allá en mesa Ajá, en mesa Este... Compartiste con ese tema Y mucha gente, mucha gente me dijo Que... Y más las mujeres Más las mujeres Que se sentían muy identificadas contigo En esa parte de tu compartimiento Que comparte chido y esa parte Y entonces pues es que no Este tema de dependencias Porque siempre nosotros en Casa de Locos, banda Siempre hemos hecho que las transmisiones Los videos lleven un mensaje Lleven una intención Y llevar luz Una intención de que la gente encuentre algo Y entonces pues está chido, ¿no? Está chido esa parte Y entonces dependencias por parte de una mujer Y dependencias por parte de un hombre ¡Achachay! Porque también el hombre trae las dependencias No es hablar de panoches y gordas, ¿eh? ¿Cómo, no? Diles, diles, ¿cómo, madre? No es hablar de panoches y de vergas, ¿eh? ¡Mueo! Y eso es lo chido, ¿no? ¿Cómo ves, Padrino? Pues sí, pues... Parte de las dependencias Es lo que nos hizo O en mi caso, ¿no? Me hizo que bebiera Que me drogaran No pueden ser libres De esas dependencias Fue lo que Me hizo tener esa necesidad De beber De drogarme Para poder beber Pero bueno Ahorita ya en el comparecimiento Me ponemos bien Claro que sí Como que ya vienen afilando las navajas Como que ya se vienen Poniendo chidos ¿Ahora qué dependencias ganan más Las de las mías? Vamos a ver Cómo estamos calibrados Gracias, Ricardo ¿Sí? ¿De Canal Richard? ¿Rastillas, hermano? Ahí traigo esas cuestiones ¿Ha sufrido del mal del culo, hermano? ¿Ha sufrido del mal del culo? No, mames Hasta sanchado soy, canal Ahorita me van a calibrar Los padrinitos en la madrina Ahorita con ese tema chido Madrina, usted ha sufrido El mal del hombre Por no faltarle el respeto ¿No ha sufrido el mal del hombre? ¿Segura? Eso, madrina Usted sí sabe A huevo, madrina Chido ¿Sabes que a nosotros Casi ni se nos da, madrina? Casi ni se nos da Eso yo nada más comparto Para que la chava se ponga bien ¿Sí? Sí Dice un padre No estás de mentir Pues vamos a ver quién miente más A huevo Claro que sí Claro que sí Vamos a salir Ya Ahí no, todo derecho Para salir para aquelatado Y es que miren, manita Voy a voltear la cámara ¿Por cabeza de Juárez? Ya sí ¿Por cabeza de Juárez? Y agarramos Ya, ya nos agarró El aguacerazo aquí Bien machín Bien fuerte Miren este carnalito ahí Ahí este Pidiendo una monedita ¿Por dónde están? ¿Por delatado? ¿Por los dos? Pero haz de cuenta que brinco Brinco ahorita el semáforo Madrina ¿Por la izquierda? ¿O aquí a la derecha? Ah, bueno Avenida 7 Igual por Avenida 7 También lo voy a esconderte En la derecha Porque por Avenida 7 Andaré con eso Escríbanle bandita Comentenle banda Que quieran hacer una preguntita A mi madrina Diana Latreg Y a mi padrino Albert Comentenle bandita Escríbenle Hagan preguntas Interactúen Gracias a toda la banda A toda la banda Que se conecta A la banda que comenta Muchas gracias A toda la banda De todo corazón De parte de la Y bueno Servidor Su amigo y servidor Néstor bandita Comentenle Cualquier comentario Que quieran hacer A mi madrina Diana Latregio A mi padrino Albert A Barbie Que viene allá atrás A la banda Comentenle Saludos Elizabeth Aburto Dice Saludos padrino guapo Un abrazo fuerte Desde Tijuana Gracias Gracias madrina ¿Y cómo sabes que es para ti? Pues es que ahí dice Saludos A ver cuál guapo Es el que viene manejando Es el que viene manejando ¿Verdad madrina? Es que soy bien narcisista No No Si desde ese rato Me viene terapia Y terapia En ese rato En el video Igual así Igual este Salió la terapia Pues eso nos hace falta Ponernos chidos A través de una terapia Pero a ver A ver este Este Elizabeth Bautista Aburto ¿A quién le dijiste guapo? ¿A quién de los tres? A Clara A mi padrino A mi padrino A mi padrino Mira hay tres barbudas Venga A mi padrino Néstor Aquí hay barba Marina A mi padrino A mi padrino Esta es barbota A ver cuál Mira Esta es barba De padrino Recuperado A ver Luego Y esta es De Esta es barba De ahijado Y esta de acá Este es el padrino Que va empezando O sea Va por categoría La barba Pero a ver Madrina A ver Madrina Elizabeth ¿Cuál barba? Con los tres Traemos barba O sea ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Al padrino Albert? ¿Al padrino Richard El durazo De la terapia? ¿O a un servidor ¿Cuál barba? Por favor Coméntale Porque yo me las vengo Enchalecando Porque si no se va A deprimir A la derecha A cuál A cuál A ver Elizabeth Coméntale ahí Elizabeth ¿A cuál de los tres? ¿Cuál de los tres? Por favor Interactúale Mandita Pregúntele Vamos a ponernos chidos Ahorita que venimos juntos Deben hacernos preguntas A ver Padrino Una pregunta De allá adentro ¿Cómo pueden hacer Para meter? A ver Apúntese al servicio Verdadero Vamos a llevar el servicio Vamos a llevar el servicio Allá a las cárceles Se pone uno Bien sobrio Parece que vives Una experiencia espiritual Cuando entras Por primera vez No, y si las hay Y la gente es que Hay un Yo Yo en mi experiencia Padrino Cuando yo salí de la cárcel Me di cuenta Que cuando yo estaba Aquí afuera Estaba bien 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 Tanta piñada Estaba atrás De unas rejas Así es Y mis rejas Eran mi prejuicio Mi moralismo Y ya cuando entré En la cárcel Me liberé De todas esas madres Salí No Salí con una fuerza espiritual Y con una gratitud Me imagino ¿No? Sí Y tuve una Una experiencia espiritual Allá adentro A mí me quiso dar Un preinfarto Allá en el Bueno Me dio un preinfarto En el hospital En el 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 Porque yo Yo me tragué Muchas emociones Me va a tener Y pues entraba La familia Y yo me callaba Y me tragaba Mis lágrimas Y no Y no lloraba Entonces cuando Cuando me sentencian 14 años Dije ya Ya chinga Que me hincó Y empecé a hacer oración Y Que llega una resolución A los días Sí Te mandan a hablar De jurídico De jurídico ¿Es jurídico? Que te mandan a hablar Jurídico Ajá Y me dicen Apeló tu abogado Y se le dio la apelación Para reducir tu condena Y esto Y dije A huevo El poder de la oración Claro, claro Fíjate Antes O sea Ahorita seguimos con eso Dice el padrino Gerardo De Morelia De Morelia Del centro de rehabilitación Aportando una luz Dice Saludos a toda la banda Y nos gustaría Que la madrina Diana La Trevi Los visitase Un grupazo Son la banda Diana Aportando una luz Este Que te manden inbox Sí Manda el inbox Padrino Gerardo Está como Como este Previo C De tomar la hue De etiquetar Mándale para que agenden Y la neta Un grupazo Y te atienden de poca madre Y como me gusta De gratis Sin vergüenza Ya saben como soy Para que el agua La mamada Pero si estaba chido Eso que estabas mencionando Porque Una vez a mi Un padrino que entró Entró muy molesto Y otra estaba interno Y dice Vengo bien emputado Compañeros ¿Por qué padrino? Y lo dice en la tribuna Dice Es que les traía desodorantes Pastas de dientes Cepillos Y el custodio No me los dejó entrar Y no me los dejó entrar Porque ya no traía Dinero para darles Lo que el servicio Lo que es el custodio Que ni le haya Este Y el padrino dice Pues los tuve que dejar Y el custodio le dijo ¿Para qué los vienes a ver? Estos güeyes Allá adentro Se siguen drogando Estos güeyes no van a cambiar Estos güeyes van a salir Y se van a seguir drogando ¿Para qué los vienes a ayudar? ¿Para qué los vienes a ayudar? Y les responde el padrino Y les dice Pues es que yo vengo a verlos No para ayudarlos Porque ellos me ayudan más a mí Y esa es la realidad ¿No? Esa es la realidad Porque uno se arriesga O sea la gente que entra A instituciones carcelarias También se arriesgan O sea También es irte a formar Darle dinero al custodio O sea esas partes Y la gente dice Pues qué necesidad ¿No? ¿Pero qué se encuentran? ¿Qué se encuentran En esos servicios? Como lo decía ahorita Mi carnalita Se encuentran cosas espirituales Bien bonitas Una gratitud bien hermosa ¿Algo? Cuando a mí me tocó entrar Perdón Me tocó entrar como visita Por el eje En el cerezo Pues yo me imaginaba Todos los filtros Que tenía que pasar La familia Para pasarte a ver ¿No? Y empiezo yo a pasar Ese proceso De los filtros Y todo Y me empieza A retomar Todo eso que yo viví ¿Y qué crees Que cuando subí La primera vez A la tribuna Dentro de una cárcel Trabajé Como entré a la cárcel ¿Cómo salí? No te liberas Hermoso Me aventé como dos horas Te fuiste chida ¿no? Ajá Ya nadie quiso subir Porque le decía Ahorita me bajo Y ahorita me bajo Y ya no me pude bajar ¿Desas? ¿Ya para bajarme? Ya para bajarme Y no me bajé Y no me bajé Y hasta la misma banda Me dijo No échate lo Imagina ¿Y qué crees? Que hay gente Que no tiene visita Néstor Nos hicieron unas Unas guajolotas Ahí con este Tortas de chicharrón Con picadillo Bien ricas Mira hasta se me han tocado Bien ricas Gente que se desprende A pesar de que no tienen visita Se desprende para irnos Porque les vas a compartir Nos subieron a dar las gracias Y dice un compadre Que tiene 120 años de sentencia Dice gracias por venirnos A compartir Todas horas de la calle Chido Yo nada más Una sola vez He entrado al penal Y fue en Puebla Después de Pero pues tú ¿Por qué entras Y sacó el hijo? No o sea No 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 O sea ya había salido libre Ya había salido libre Y la neta Es una experiencia muy bonita Porque me recordó Todo lo que vivía en la cárcel O sea el entrar Y ver a la banda Y ver ese tipo de situaciones Me recordó Y cuando les compartí La experiencia Y salir libre O sea En ese mismo día Entrar y salir Me sentí un hombre Muy bendecido Dije yo haciéndome la gran pedo Si quieres entrar Tú no hay lugares No 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 chido Hay muchas decas Solo por hoy Mira Néstor Aprovechando El hecho de ir al reclusorio Es ir a trabajar con los internos Pero con los externos De llevarlos Es también hacerles conciencia Que no piensen Que porque están en un grupo Que porque ya dejaron de beber Y que porque ya dejaron de drogarse Ya la brincaron Hoy Hoy Este No voy a hacer mención de su nombre Pero hay un compañerito Que está aquí afuera Que por comprar un auto Un auto Honradamente Si Ayer agarraron su auto Eh Lo agarraron estacionado Y lo pusieron a disposición El auto Gracias a Dios Gracias a Dios No estuvo él Ni llevaba a su familia arriba Si no Ahorita estuviera allá ¿No? En el proceso Y eso es lo que yo siempre le digo a la gente La vida cambia en un segundo Por eso yo a los externos Luego les digo Mira Despréndete de un algo ¿No? Una moneda Un café Unas galletas Un algo Porque si algún día La llegas a vivir de beige Como lo decías madrina Vas a querer que alguien Te lleve unas galletas marías O alguien te visita Eso es lo que tratamos de hacer Con la gente que está externa Hacerle conciencia ¿Qué hubiera pasado con ese carnal Si lo hubieran agarrado arriba de su carro? No Trae una averiguación previa a su carro Se lo llevan ¿Y dónde estaría ahorita? En el reclusorio Eso Hay que hacer conciencia No por dejar de beber No por dejar de drogar No estamos salvados Y esa es la experiencia Que uno lleva allá adentro Y la experiencia que trae allá adentro Para acá afuera ¿Sí? Para que se den cuenta Que pues Estamos en la casa de jabonero Claro Y en cualquier momento Nos cambia la vida ¿No madrina? Sí padre ¿Qué vas a decir madrina? Y dice aparte Doble A No es para que dejes de Dice No es para que Aprendas a dejar de beber Y de drogarte Sino para que aprendas A vivir Claro Tenemos que aprender a vivir Claro Aparte las manos que dan Nunca serán vacías Y a lo mejor Si no quieres entrar al recluso Pues apoya ¿No? Apoya mandándoles un cafecito No sé Una serie Que vaya Para que la vida Es que hay gente que sí le da miedo Entrar al reclusorio Eso es la realidad Les debería de dar miedo A hacer sus mamadas Como decías Es que como decías Madrina También del prejuicio De que se piensa o se cree Que en la prisión Solamente hay gente mala O sea gente que no O sea hay gente inocente Hay gente que Que de alguna manera A pesar de haber cometido Un delito Un robo Pues no sabemos Lo que él vivió ¿No? Los problemas que tuvo En su niñez Los problemas que tuvo En su juventud O por qué Por qué tuvo que cometer Un delito Delitos que a lo mejor Nosotros hemos cometido Pero estamos libres Sí Eso es la gracia de Dios Muchos de los que nos encontramos Aquí ahorita afuera Gracias a Dios Por gracia O sea Hemos hecho acciones Que es para que Estuviéramos allá adentro O sea Esa es la La realidad Y es algo de lo cual Pues se atesora ¿No? Y eso es lo que más Te pone chido Entrar a un reclusorio Que dices No manches Yo como centro Y salgo En tus camiones Que sí Valoras Valoras tu libertad Y ya no Por hora Por día Por segundo Porque como dice El padrino Por subirte a un carro Por comprar un carro Por pararte en una esquina Con güeyes que no sabes Y tu libertad Ya fue privada Sin deberla Ni tenerla Claro Por drogadicción Por alcoholismo Que es por lo que Vamos nosotros A trabajar Hemos vivido la experiencia Gente que ha salido Libre en esto Y por beber Por drogarse Pleitos así De vecinos Y están probando Una sentencia Hay un hermanito Que está ahí adentro No voy a decir su nombre Pero trae de Causa a su esposa Un homicidio 40 años Por un problema Vecinal Y estaba dentro De la jugada Entonces Pues es lo que a veces No concientizamos Creemos que el reclusorio Nada más es para personas Así como que roban Asaltan Violan Hay gente que Que por nada Está ahí adentro Y tú lo sabes Néstor Claro Buen Melo Que ya lleva Veintitantos años Ahí De pagador Ya gratis Nomás por ser gemelo Y esas cuestiones Que se viven allá Hay gente que trae Sentencias Que si lo hicieron Pero que también Son sentencias Que como dices ahorita 120 Traijado Maracas 350 Gente que Ya tiene de 20 18 años Sin visita Entonces Para ellos La familia Somos nosotros Los dobleanos Eso es la realidad Entonces Por eso al principio De la transmisión Decía banda Solamente un poder Superior Sabe por qué Nos unimos ahorita O sea Él fue el que hizo Las cosas La neta Y Dios permita Y se puede entrar O sea Entrar al reclusorio O sea Esta parte Porque Pues el entrar Al reclusorio Mucha banda Se va a motivar Al escucharte Por ejemplo A ver Así que mi padre No te metes En eso No Es un chingo de banda Se va a motivar La madre Es la neta Un chingo de banda Y solamente Dios sabe Porque esa es la intención O sea Dice mi madrina No pues yo casi No publico Y si la neta Si es como yo Se los he dicho Ella casi no publica Diario Anda compartiendo En un chingo de lado Si no publica Pero yo hago Estas transmisiones Que siempre lleven Ese mensaje Que lleven Esa parte De que la gente La banda Encuentre algo Y es algo chido Por ejemplo Ahorita para muestra Un botón Viene la Barbie Viene Barbie Marta Su hija De mi carnalita Diana Y pues es una Es juventud O sea es juventud Que a lo mejor Al ver a una Una jovencita Así como ella dice Mira Ella anda en Alcohólicos anónimos Y se ve chido Y acá Y a lo mejor Pues ahorita El cristal El cristal Cómo está así Más que nada En la juventud Bien recio Cómo está acabando La mona Bien culero Hacía la bandita La juventud Y que te vean A ti A ti Barbie Los motivas Los jalas O sea Y es algo Como estábamos diciendo Ayer en la transmisión Desde el vientre De tu madre Tú ya traes el servicio O sea Desde el vientre Ya escuchabas terapia Ya te subías a la tribuna Junto con tu mamá Y eso es de Dios Mi tribuna Desde que Tengo memoria No era La tribuna Que ustedes conocen Yo me subía a dar Ahora sí que En la iglesia Se llama Subir a dar tu testimonio Y pues yo subía A predicar el evangelio A predicar Ahora sí que En lo que yo Pues yo creo No que es Dios Y sé que Siempre Ha estado ahí conmigo Y ya después pues Ahora sí que Lo atractivo de Doble A Fue lo que me llamó La atención a mí Y pues poco a poco Me he ido integrando a esto Y pues cada vez Pues me gusta más El programa Me gusta ayudar a la gente Me gusta pues escuchar A las demás personas Y saber que pues No soy la única Que sufre Y pues dejo de hacer Grandes mis problemas No dejo de De hacerlos Pues ¿Cómo dicen? Que En un vaso de agua Una tormenta En un vaso de agua Y pues me ha ayudado A tener una conciencia A entender un poco más A mis padres A entender a las demás personas Tener más empatía Con Pues ahora sí que Con la sociedad Porque Crecí siendo muy egoísta En parte Porque creía Que todo merecía Que todo Era para mí Y pues Estaba En lo equivocado Entonces pues Yo estoy agradecida Con Doble A Y con todas las personas Que han estado Dentro de mi camino Porque pues Todas las personas Me regalan algo Y sé que Pues Por algo estamos aquí Por algo Dios Me está poniendo A estas personas De mi vida Y pues yo Lo único que tengo que hacer Es Pues recibirlo ¿No? Agradecer Porque pues Tengo que buscar Qué es lo que Te van a enseñar No No todo Me lo van a dar En las manos Como siempre Me lo han dado Entonces pues Yo Lo que le aconsejo A los jóvenes Es pues que Escuchen a sus papás ¿No? Que escuchen a sus papás Porque pues Los papás siempre Siempre tienen Y siempre van a tener La razón Y creo que Desgraciadamente Muchos nos damos cuenta Pues después Tarde Yo me tuve que Dar cuenta Que todo lo que Me decía mi mamá Y todo lo que Me decían Mis abuelitos Mi papá Pues lo tuve que Llegar a escuchar En un grupo Me tuve que llegar A dar cuenta En la boca De otras personas ¿No? Claro Y eso es Compartir la experiencia ¿No? Y es lo que Estábamos mencionando O sea Una jovencita Te va a escuchar Un muchacho Así de tu edad Y va a decir Ay wey Los atras Los atras Y el jefe Sabe cómo maneja Un día Mi padrino Estando en la estancia Ahí conmigo Me dice Mira Néstor El ejército mexicano Utiliza soldados De aire Soldados de tierra Y soldados de mar Y todos 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 Dice el ejército Los utiliza Tanto como los de aire Como los de tierra Y los de mar Así igual O sea Barbie Trae a la juventud O sea Cada quien A la mandio Sabe cómo Nos utiliza Cada quien Pero a todos Para servir No a todos Para servir Y eso es lo chido Y eso es lo bonito Y como yo compartí Hoy en el flyer Nos juntamos No para estar juntos Sino para hacer algo juntos Porque lo principal Es que el día de hoy Gracias a esto Pues hoy la vida Se está salvando O sea Eso es lo principal Nosotros O sea Yo en lo personal Una p*** O sea Como dice Ahí desde Regresamos banda Se fue este El wifi Se acabaron los datos Se acabaron los datos Al wifi Por exceso de pago Pero pues venimos En esa parte Chido bandita La neta En esa parte Chido Y pues no se pierdan La transmisión Bandita La transmisión Que va a haber ahorita Ahí en la clínica Ave de Paraíso Porque pues se van A compartir Las experiencias Y pues es algo chido Además aproximadamente Estamos como A 40 minutos Yo creo De llegar Aproximadamente Y pues es algo chido Es algo bonito Banda Este ¿Qué piensas De todo esto padrino? Pues como tú sabes Es algo nuevo Si es motivante ¿No? O sea Yo ahorita venía Pensando En mis carnales ¿No? Porque también Muchos de ellos Te siguen esto ¿Me ven desde la cárcel? Ah sí Saludos y bendiciones A toda la banda Que nos sigue Desde la cárcel Neto Carnales De corapa De corapa Así No es el video En el besote De mi carnalita Neto Porque sabémoslo Hoy la neta Yo estoy libre Por gracia Y por el programa De Alcohólicos Anónimos Dios El conducto fue Este señor Este hombre Este hombre Fue el que me enseñó El mensaje De Alcohólicos Anónimos Que a mí me ha valido Que eso Y que no lo he practicado Es diferente Pero él fue el que me llevó Y gracias a eso Pues cuando salí Salí no con la práctica Solo con el conocimiento De un programa Y al día de hoy Pues Dios me ha ido moviendo Y es como he ido Conociendo a la gente A mi carnalita Diana Latrevi A mi carnalito Richard A toda la banda O sea Dios sabe Cómo me ha ido moviendo Pero saludos Y bendiciones A toda la banda Y de todo corazón Pronta libertad Y que estén muy bien Adelante Padre Pues a todos los carnales Que están allá adentro Carlos Adrián Chivo A todos aquellos Que tienen la posibilidad De seguir a Néstor Un saludo Mis carnales Saben que representamos La onda La onda que nació En San Quintín Sigue el día de hoy Todavía Echándole padela Eso que acaba de decir Néstor Me regresa Unos años atrás Cuando estábamos En las palapas Del módulo Ustedes las conocen Y que de alguna manera Yo No eran promesas O sea Yo le decía a Néstor Mira esto es así Así Y así Y Néstor decía Que antes de querer Estar en Massachusetts Decía que Quiere estar conmigo Aquí afuera Y que íbamos a compartir Y que íbamos a ir A los grupos Y muchas veces Yo pensaba así Como que Y si no se va Y si no sale libre Y era algo así Como preocupante Porque siempre lo pensé Y se lo dije Al poder superior Ayúdalo Hazle el milagro Porque si no Se va a resentir contigo Conmigo Va a decir Que somos un pinche par De chismosos Y va a mandar Todo a la goma Hoy estamos aquí Néstor Una promesa cumplida Las promesas se cumplen Manda Entonces Las promesas se cumplen Eso es a lo que tenemos Que creer Tanto mis canales internos Como los alcohólicos externos Y la gente que sigue A Néstor A través de la plataforma Si, si Si se cumplen las promesas Gracias a Dios Gracias a Dios Se cumplen las promesas Manda Y siempre La mayoría de los compartimentos Siempre digo Nunca se me va a olvidar Cuando llegaron Los alcohólicos Tocando una campanita Dentro de la cárcel Diciendo Compañeros Va a haber una junta De información al público Quien guste acercarse Asistir Vamos a regalar Pan, café, galletas Y cigarros Y desde ahí Mi vida cambió Mi vida cambió Porque así fue Como conocí a mi padre Allá adentro Y así Solamente Dios sabe Si mañana voy a amanecer Si vamos a amanecer Pero pues él es el que lleva el volante Y es Y es algo chido ¿No? Ojalá Ojalá Y si Si puedas entrar Si puedas entrar Marina Diana Si puedas entrar allá Porque la banda se va a poner bien sobre Aneto Yo Yo O sea Que bendición tan más grande Así que entraran Que entraran Que entráramos también ¿Verdad? Que entráramos Solamente Dios sabe Solamente Dios sabe A mí me están esperando por ahí Una disculpita A la banda Que les queda de ver dinero Una disculpita Banda Por favor Pero Andaba mal Andaba mal Sí O sea No se puede dar Lo que no se tiene Banda Te acuerdas padrino Me dedicaba a lavar ropa Y andaba en una bermuda Toda rota Banda Toda rota Neto Me traía una bermuda Toda roca De las nalgas De culo Se emplea hasta un boxer Roto No era un bóxer No, no era un bóxer Y agarro Y entra mi padrino Y me dice Me queda bien No, no Así como si no le estés Así como los padrinos Que andan transmitiendo Un mensaje de vida Y están bien muertos ¿No? Es que estaba Salonando la planta Rechar Imagínate Y me dice mi padrino Vete a cacó Me dijiste Ya no me acuerdo ¿Cómo fue? Vete a cambiar Néstor Que andas buscando Clientes Que chingados Todas hasta tu tanga roja Pero desde ahí me dijo Donde quiera que te pares Néstor Tú debes irradiar Pulcritud Porque estás transmitiendo Un mensaje de vida No importa que no sean Los tenis de marcas Tienes que traerlo limpio No importa que no sea La ropa de marca Tienes que andar aseado Tienes que andar bien Néstor Porque eso es transmitir El mensaje Desde tu persona Y entonces en ese tiempo Dije sí O sea no dije Tal vez sí Si tienes razón Y desde ahí O sea la neta Es la realidad Que en la cárcel Una playerita Te dura más de un año Neto Banda más de un año Así aunque esté rotita Lo que sea Yo me la ponía Y todo Y yo con ansias Esperaba que llegaran Los alcohólicos A una junta Porque me hacían fugarme Me hacían fugarme De la cárcel Y me enseñaban Llegaban con el amor Llegaban con el amor Cosas bien bonitas Cosas bien hermosas Llegaban con los topes Llegaban con los topes También llegó con las salchichas A la mexicana Y muchas cosas bien bonitas Y miren hoy Gracias a Dios Siento bien bonito Así andar en tibre Gracias a Dios Banda Lo que haces ahora Me quemas Con el servicio Repartiendo Hablando de tu meta Otra promesa Cuando me decís Siéntate padrino Yo te voy a dar Yo te voy a servir Siéntate Porque el día de mañana Esto que yo estoy haciendo Tú lo vas a hacer Con otros Está cumpliendo Gracias a Dios Gracias a Dios Y pues chido La neta Sí padrino Vengo escuchando Vengo atento Claro que sí Todo el tiempo Todo el tiempo Escuchando Escuchando Parte de Esto me pone bien Y más aprendizaje Cada día más Sí hermanito ¿Qué piensas madrina De nuestra locura Madrina Le digo a la madrina Ya hasta te hiciste Famosa también Madrina ¿Verdad? Sí padrino No pues está bien O sea Lo que hacen Y el servicio Y como dicen A dar lo que se puede Eso madrina Seguir dando Y seguir Claro que sí madrina Gracias madrina Gracias Gracias Ya se viene poniendo Chula y bella Mi madrina Dianita Ya se viene poniendo Como es Así Poquetona Así bonito Porque pues En cierta forma Te están esperando Los fans también Allá en la clínica Madrina ¿Ya hay? Sí neto No tengo fans Suscríbanse a su canal De YouTube Por favor banda El canal se llama Diana Latrevi Así está Diana Latrevi Suscríbanse a su canal Bandita Por favor No cuesta nada No se les olvide Grupo Femenil Sur Grupo Femenil Sur Ya se hizo en ese rato La transmisión Cáiganle bandita Apoyen Ahorita por ahí Ya mando un inbox Un carnalito Ahorita que finalicemos El video Le voy a marcar Por teléfono Porque dice Que sabe de plomería Y albañilería Y las manos que dan Nunca serán vacías Y el que se motive Así la banda Para ir a Hay un que oboles Como decía mi padrino También Para ir a la cárcel Un que oboles Lo que sea Todo es bendición Todo es bendición Las manos que dan Nunca serán vacías Bandita Entonces Chido Yo me pongo chido Vamos a empezar A finalizar este video Y vamos a empezar A ver Vamos a empezar Desde allá atrás Barbie ¿Con qué finalizas Este video Barbie? Pues Agradeciendo A todos Y pues Esperando que En su casa No haga falta El pan y la sal Y que toda su familia Que esté bien Eso Gracias Muchas gracias Como siempre Un gustazo Volverte a ver De verdad Muchas gracias 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 Madrina Por favor Pues este No me queda más Que decir Muchas gracias A todos los compañeros Gracias a Dios Y pues este Ánimo compas Motívense Para el servicio De carcelario Acá Vamos a hacer la unidad Acúntense Para ir con el padrino Acá Al ver Para este Para hacer la unidad Con la bandita De allá adentro Vas a ver Que hasta vas a querer Te anexar allá Vas a querer Estar con ellos Igual Los espero Lunes Este lunes Este ¿Qué es este lunes? Hoy es 2 Sábado 3 Domingo 4 Lunes 5 de septiembre Femenil Sur Junta de estudio Los invito Compas Los que quieran Encer la unidad Con vosotros Ahí vamos a estar Casa de locos Vamos a estar presente Del día lunes Ahí bandita Quien quiera caerle Todos son bienvenidos Todos son bienvenidos Padrino Albert Gracias Padrino Albert Saludos a todos Y todos Es todos Bendiciones también Y gracias Néstor Por subirme a la camioneta No No pues Más bien gracias a Dios Y a ti Padrino Que tú me has visto A la camioneta Desde que yo estaba En prisión Son las promesas Los resultados De lo que tú sembraste Padrino Gracias a Dios Gracias Gracias Padrino Gracias Madrina Madrina Para despedir a la banda Madrina Saludos a todos Bendiciones Y echarle ganas Eso Gracias Madrina Carnalito Saludos a todos Es un placer para mí El día de hoy Haber conocido Alcohólicos Anónimos Realmente Gracias a un poder superior Y Alcohólicos Anónimos Yo estoy en deuda Dios no me debe nada Allá el día de hoy Ni Alcohólicos Anónimos Yo le debo a un poder superior Y Alcohólicos Anónimos El día de hoy A través de estar Estar en esta cuestión Del servicio Me ha podido dar Me he ido dando cuenta Darme cuenta Que he venido a este valle terrenal Entonces ha sido A base de un proceso De experiencias Pero hoy sé Que estoy en el lugar indicado Donde Ricardo Tiene que estar hermano Así que gracias Al servicio Y al Alcohólicos Anónimos Me ha ido poniendo Personas muy Muy hermosas Muy lindas En mi camino Personas que no están Ahorita presentes Y como las que están presentes Madrina Trevi Padrino Albert Néstor En el de hoy Tuve un gusto de conocer A su hija de la madrina Trevi Con todo respeto La Barbie La Barbie Entonces realmente Pues voy Vengo reseteando Ahorita Vengo escuchando Lo que vienen Hablando las voces De la experiencia Y pues vengo Aprendiendo carnal Saludos y bendiciones A todos Excelente día Y hoy van a estar Ahí en Clínica de Paraíso Mi padrinazo Albert De instituciones carcelarias Madrinita Diana Latrevi Con presencia también De la madrina Barbie A huevo Saludos a toda la banda Bendiciones A huevo Y pues yo en compañía aquí De toda la banda A toda la banda Que me sigue en la cárcel Porque si también varios Me han escrito Desde la cárcel De todo corazón Banda No hay fecha Que no se cumpla No hay No hay así O sea O sea A mi lo que me dio La libertad Fue Dios Pero fue porque Empecé a servir Dentro de la cárcel Eso fue lo que me dio La libertad La neta Servir en la cárcel En algunos momentos Hasta me pateaban Me decían Que pinche hipócrita Que pinche alcohólico Arrepentido Que en la calle robando Y que ya ya Pero ustedes sirvan Banda Y de todo corazón Se los deseo Que salgan libres Pronta libertad A la familia De los convictos Que Dios las llene De mucha fuerza Porque la familia También está presa Junto con el familiar Que Dios los llene De muchas bendiciones Y desde Corapa Bandita Y desde la camioneta Con toda la banda Con toda la banda Somos Casa de Locos La locura que cura Hasta la victoria Siempre banda